Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de ensayos in situ, específicamente del ensayo DPSH de penetración dinámica continua. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, a la mano derecha tiene un pequeño botón para poderlo hacer, así se mantiene al día con nuestros tips geotécnicos. Igualmente, si tiene cualquier duda o comentario, lo puede escribir en la parte inferior para que nosotros le respondamos con mucho gusto. Si lo desea, puede visitar nuestra página web. Arriba, a la mano izquierda, tiene la indicación de dónde está. La pregunta que nos vas a plantear en esta oportunidad es, ¿cuál es la correlación entre el ensayo SPT y el DPSH? Primero vamos a ver brevemente lo que es el ensayo de penetración dinámica continua. Los ensayos in situ de penetración dinámica continua consisten en la inca de una punta de acero que está acoplada a un tren de varillas, mediante la energía que proporciona una masa determinada que se hace caer desde una altura fija. Este ensayo está perfectamente regulado en la norma ISO 22476 y el DPSH específicamente en el apartado número 2. ¿Cuáles son las ventajas de este ensayo? La primera ventaja es que es un ensayo in situ de lo más antiguo, en la cual se inca una herramienta en el terreno con unas características constantes y continuas y nos permite conocer sus propiedades mecánicas. Igualmente, esta inca nos permite evaluar la consistencia o la capacidad de los suelos. Es un método muy sencillo, es portátil, es repetitivo, es fiable, es automático y es además un método continuo de explorar el terreno. Se asemeja muchísimo al conocido ensayo SPT, con lo cual vamos a tener un montón de correlaciones que podemos emplear para nuestros estudios del terreno. Igualmente, es un ensayo que no requiere de intubación o revestimiento cuando se realiza. La prueba de PCH, Dynamic Proving Sub-Savvy, viene del inglés. En esta imagen que tenemos a la mano derecha, en la parte inferior, tenemos el resultado de una prueba y las puntazas. El número de golpes se suele poner en el eje horizontal y en el eje vertical se pone la profundidad. Aquí vemos dos tipos de punta. Una punta, la de la mano derecha, que es una punta perdida y después otra punta que está acoplada al varillaje, que es la que tenemos en la mano izquierda. En primer lugar, hay que destacar que este es un ensayo continuo. Es una prueba que se hace desde que se empieza a penetrar el terreno hasta que se consigue el rechazo o se alcanza una profundidad aproximadamente de 15 metros. Es un ensayo, además, que al ser continuo nos permite conocer muchos cambios y propiedades del terreno de una forma bastante precisa. Se mide el golpeo de avance cada 20 centímetros. El rechazo se considera cuando se obtienen más de 100 golpes. La masa que cae es de 63,5 kilogramos y la altura de la caída es de 76 centímetros. La punta icónica que utilizamos para este ensayo tiene 20 centímetros cuadrados y el diámetro de esa punta es de 50.5 milímetros. Vamos a comparar el ensayo SPT con el DPSH. Aquí en las imágenes tenemos en el centro una cuchara partida de SPT y a la mano derecha una puntaza del ensayo DPSH. Aquí en esta tablita tenemos los ensayos SPT, las propiedades principales y aquí tenemos las del DPSH. Vamos a compararla. En masa exactamente igual. La altura de caída la misma. Tenemos una pequeña diferencia en el área de la punta. Una es de 20,42 para el caso del SPT y en el caso del DPSH es de 20 centímetros cuadrados por el hecho de que se utilizan medidas en pulgadas y en milímetros, pero prácticamente es una diferencia muy pequeña. El diámetro de varillaje que se suele utilizar para el SPT es de 54 milímetros, mientras que el diámetro de varillaje que se utiliza para el DPSH suele ser de 33 milímetros. El peso máximo del varillaje que se utiliza para el SPT está rondando los 10 kilos por metro. En caso del DPSH están rondando los 8 kilos por metro. La energía potencial que desarrolla un ensayo y otro son prácticamente las mismas. Hay apenas 5 joules de diferencia entre uno y otro. La gran diferencia viene aquí. El ensayo SPT es un ensayo no continuo. En cambio, el ensayo de PCH sí es un ensayo continuo. La otra diferencia sustancial es que el ensayo SPT nos permite obtener una muestra del terreno, mientras que el ensayo de PCH no nos permite obtener una muestra del terreno. Aquí vemos el ensayo de PCH con correlaciones que se pueden utilizar. Las correlaciones más utilizadas del SPT son estas. La densidad relativa, según Terzaghi, 1948. La del ángulo de rozamiento de Demelo del año 71. La del módulo de Jung de Stroud del 89. La que nos permite obtener el potencial de licuación, según Sid e Idris, del año 85 y recientemente una actualización que ha ocurrido. La tensión admisible es de Terzaghi del 48. Los asientos de Strain Brenner del año 34. Y recientemente, por así decirlo, por la antigüedad de todas estas correlaciones, tenemos el NAFAC que nos permite encontrar resistencia al corte sin drenar en las arcillas en base al SPT. Como ven, una cantidad de correlaciones que nos permiten ampliar nuestros estudios geotécnicos con las cuales podemos conocer muchísimo el terreno y que nos permiten explorar con herramientas muy sencillas. Pasamos ahora a ver cómo se convierte el SPT 30 al DPCH 20. Vamos a ver qué correlaciones solemos utilizar en la práctica. En primer lugar, hay que destacar que entre el SPT manual y el SPT automático suele haber una diferencia energética que es de 1,27 según se ha explorado en diferentes estudios. O sea, que hay un 30% más de energía que le introducimos al terreno con un sistema automático que con un sistema manual. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando utilicemos una herramienta o la otra, estamos introduciendo mucha más energía o menos dependiendo de cuál utilicemos y esto es muy importante a la hora de ser analizado. La correlación entre el DPCH y el SPT para un terreno arenoso utilizamos esta correlación de Dalbert del año 74. En las referencias está colocado la referencia exacta en la cual se multiplica el número de DPCH por 1,22, se saca el logaritmo, eso se multiplica por 25 y se resta 15,16. Eso nos da la correlación entre el SPT y el DPCH. Para terreno arcilloso medio afirme tenemos la correlación de Dapena del año 2000, está también reseñada en la parte de los comentarios, en la cual le sacamos al logaritmo al DPCH, lo multiplicamos por 13 y le restamos 2. Para terrenos arcillosos blandos, Dapena también en el año 2000 utiliza la relación de que el DPCH más 2 es igual al número de SPT. Es muy inmontante notar que en la práctica yo he leído y he utilizado muchísimas veces correlaciones que varían muchísimo. Por ejemplo, para los terrenos de Madrid se utiliza de 0,5 a 0,61. Para terrenos arcillosos hay gente que utiliza de 1,25 a 2. O sea, hay una variación sumamente grande. Esta incertidumbre es la que hay que resolver haciendo ensayos. Más adelante en esta presentación vamos a ilustrar una forma de cómo eliminar esta incertidumbre de la práctica para poder usar estos ensayos con seguridad y economía. Las limitaciones de este ensayo, en primer lugar, es que el uso es más apropiado en terrenos granulares. Ya sabemos las limitaciones que hay en la literatura cuando se utiliza el ensayo de CPT o los ensayos de penetración dinámica en suelos de naturaleza arcillosa. Esto es bueno tomarlo en cuenta y sabiendo estas limitaciones podemos ir hacia adelante. No obstante, en muchos suelos, especialmente los arcillosos o los blandos y orgánicos, a veces este tipo de ensayo, el rozamiento lateral de las barras puede sobreestimar la resistencia a la penetración. ¿En qué sentido? El suelo alrededor de la barra se adhiere y hace que tengamos más golpes de lo que realmente tenemos. Entonces, hay veces que no se distingue entre ambas resistencias, con lo cual hay que hacer una calibración en cada sitio. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un ensayo CPT en un sitio, como el martillo es el mismo, la caída es igual y hacemos un año CPT exactamente al lado, podríamos calibrar nuestro ensayo y que nos permitiría utilizarlo en muchos sitios. Estas correlaciones se deberían hacer inicialmente localizadas por sitio y a medida que se tengan más y más datos, las podemos organizar para tener correlaciones genéricas por tipo de geología, por país, por zonas, etcétera. Es importante destacar que este ensayo lo podemos utilizar tranquilamente si lo correlacionamos con el CPT y de esa forma tenemos todas las otras relaciones y estudios previos a nuestro alcance. Eso debe ser calibrado en sitio y es muy importante no dejar de hacerlo. Algunas ideas para avanzar. En primer lugar, debajo del link, en la zona de comentarios, les voy a dejar varias referencias que ustedes pueden descargarse y leerse sobre el uso de estos ensayos en diferentes sitios de Europa. Igualmente, hay publicaciones que están ahí reseñadas que ustedes pueden descargar para profundizar y para leer. Opino que hace falta hacer una calibración con su correspondiente correlación para terrenos locales. Esto quiere decir que hay que hacer un ensayo de CPT, justamente al lado se hace un DPSH y se puede calibrar de una forma muy sencilla y muy práctica un ensayo y el otro. Mientras más datos tengamos de este tipo, mientras más relaciones tengamos, mejor va a ser nuestra interpretación de los datos y más nos vamos a acercar a las propiedades geomecánicas reales del terreno. Muy importante es que estos ensayos deben usarse con reservas, específicamente norman muchos autores que a partir de los 6 o 10 metros de profundidad, el rozamiento del fuste puede ser subterior al obtenido por el SPT. Esto se puede perfectamente calibrar y conocer si se hace el estudio del SPT con el DPSH uno al lado del otro. Con lo cual, tenemos una herramienta disponible que podemos utilizar. Bueno amigos, nuevamente gracias por su atención. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Debajo tienen las referencias para ampliar la información que hemos dado en esta pequeña presentación. Y aquí tenemos un ensayo que bien utilizado nos va a permitir relacionar con el cuerpo técnico que hay detrás del SPT, que además nos va a permitir hacer estudios de suelos más seguros, más económicos, dando mayor cantidad de información. Muchísimas gracias por su atención amigos y hasta pronto. Gracias por ver el video.